Cerca del mediodía, pasadas las 12 horas, el personal de comando de radio eléctrico es comisionado Casiano Casas al 2000, donde hay una feria. Ahí informan que un hombre de unos 60 años está vendiendo leche que era otorgada por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Constituido el personal en el lugar, establece que había unas 45 cajas de 12 unidades cada una de leche que eran otorgadas sin costo por el gobierno de la provincia. Ahí se procedió a la detención de este sujeto, juntamente con un vehículo que se procedió al secuestro, que es un utilitario. Ahí fue trasladado a la comisaría 30, estuvo detenido a disposición de la fiscalía y después recuperó el estado de libertad. ¿Qué es lo que dijo este hombre? ¿Cómo había obtenido justamente estas leches que son de distribución gratuita y a qué precio la vendía? Bueno, el hombre dice que la había comprado en un lugar que no podía precisar y el costo era de 4 leches por 100 pesos. ¿Se pudo determinar si tenía alguna otra persona como cómplice en la operatoria? No, estaba vendiendo solo. Estaba ahí en la feria. ¿Qué es lo que han recibido justamente de estas ferias donde se venden productos habitualmente? No, por el momento no hemos tenido ningún tipo de denuncia. La gente, más que nada, comercializa sus mercaderías regionales. No hemos tenido ningún inconveniente. ¿El producto estaba apto para el consumo? ¿Se pudo determinar o no formó parte de la investigación? Sí, aparentemente estaba apto porque no tenía fecha de vencimiento actual.